Yo estaba leyendo, yo sé que vamos a ir con la transformación del auto que tenía al auto que después tuvo, pero me manda una persona, ¿verdad? Un mensaje, que el año pasado, mayo del 2016, Sergio Jaube celebró su cumpleaños. Una situación que está pasando, Jaime, por un tema como este, ¿verdad? Que debe plata, que anda medio escondido, que está con la justicia y todo. Chuta, yo digo, ¿sabís que no lo celebro? Y me quedo en la casa calladito. ¿Y qué fue lo que hizo? Según cuenta, el periodista, ¿cierto? Gustavo Huerta, dice que Jaube no dejó de festejar su cumpleaños. Incluso invitó a varias personas a Miami con todos los gastos pagados para celebrar su cumpleaños. O sea, imagínate, ya llegar a ese nivel significa que te importa un huevo lo que está pasando. Pero Tonka, yo como Gustavo Huerta, gran periodista deportivo. Gustavito. Gustavito, que lo conocemos, le tenemos mucho cariño, lo conocemos de potrilla. Él la asumió. Oye, pero es increíble lo que cuenta Gustavo Huerta. Pero tiene que ver también con lo que estamos viendo de las fotografías, como él se pasea por Miami, como va al mall, come tranquilo, ¿verdad? Como va al minimarketing, compra las cosas, sin ningún drama. O sea, eso significa que Sergio Jaube está súper relajado la vida viviendo. Relajado ahora, pero relajado no fue antes, porque lo que tenemos es para mostrarle ahora y cómo ha sido. Y esto es solamente para graficar a los lucos que llegó a tener Sergio Jaube y cómo vivía antes. ¿Qué tiene Hugo? Mira, él partió cuando llegaba hacia la NFP, cuando no era el presidente ni nada y quería ser, y quería ser millonario y quizás estaba ya maquinando esta estafa. O sea, llegaba a bordo de un Chery, que es un auto chino, de color celeste. Un Chery, como nuestra pancha. Un Chery, como nuestra pancha melina. Grande Chery. Claro, este auto, chiquillo, este auto estuvo durante más de seis meses estacionado en la NFP. Lo que estamos viendo ahora es cuando se lleva en el auto, se lo lleva a la grúa, porque nadie lo ocupaba. Él lo dejó botado. Pero era su auto, estaba a nombre de él. Era su auto, era el auto con el que llegó. Es que el presidente de la NFP no puede andar en un Chery. Por supuesto. Esa es la visión de Sergio Jaube. Bueno, no seas clasista. No, 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 eso es lo que pensaba Sergio Jaube. Él, obviamente, con su clasismo y con su soberbia, decía yo no puedo andar manejando un Chery con el color celeste. Me tengo que cambiar a un auto último modelo. Y ahí se compró un Audi A4. Mira. Sí, turbo, de 32 millones. Ahora que sale, salió un poquito menos, porque dijo no lo quiero del año, lo quiero un año menos. Era un carro. Así que le tiene que salir unos 30 malitos. Ahí estoy de acuerdo con Jaube. Nunca hay que comprar el auto. Oye, lo compró con patente de Holanda. Un auto que además acelera en solo 8.3 segundos a los 100 kilómetros por hora, alcanzando un límite de velocidad de 220 kilómetros por hora. No sea muy injusto, porque todos partimos con poco y hemos trabajado. Bueno, decentemente, por tener más. No es tan poco tiempo. Distinto el trabajo, postocita. Es una broma. Hay una broma para que se relajen. Estamos graves. Ahora, ¿ustedes creen que Sergio... Cuando hablamos de Jaube nos da rabia. ¿Ustedes creen que Sergio dijo, yo me voy a quedar con el Chery estacionado y con este Audi porque me lo hacemos todos a Santiago? No, no, no. Mi mujer también tiene que andar arriba de un auto increíble. Y por eso, y a María Inés Facuse le compró este modelo que estamos viendo, que es la Dodge Durango. Oye, ese auto me gusta. Que adivinen cuánto bordea el precio y viene el mercado, Jaime. ¿Cuánto? Es como de artista, ¿eh? 27 millones de pesos. Sí, pasa. Ya no me gusta. Un auto increíble. Qué lindo. Este es el auto familiar, el típico. El típico de la señora para andar trayendo a los cabros chicos. Un auto bien grandote. Seguro. Medio auto. Increíble, ¿no? Ese es como auto... Una camioneta. Ese es como auto de artista. O sea, imagínate como el que lleva a la... Como el tuyo. Como el tuyo. Como el tuyo. El tuyo, el tuyo. Oye, mira, sumas el auto. Sumas el auto de Jawe. Sumas el auto de Jawe y el de la señora y tienes el de Nacho Pop. ¿Cuál es el de Nacho Pop? ¿No han visto el auto de Nacho Pop? Es un Kia Pop. ¿Es un Kia Pop? No, no, no. ¿Es un Kia Pop? No, no. ¿Es un Kia Pop? Es un auto grande. Oye, Kia Pop. Oye, a mí lo que me llama la atención, cuando, si él tiene, ¿verdad? Este auto chino, ¿verdad? Que es súper bueno partir. Cuando uno parte, parte de cero y parte de lo más básico. Pero el problema es que lo deja botado. O sea, porque si tú vas ahí y vendí el auto, por lo menos te ganas una plata. Y decís, ¿sabes qué? Invertí, ¿verdad? Invertí en otro vehículo. Bajai la cuota en auto. En otro vehículo, ¿verdad? En el crédito de los fórums. Es que se está recibiendo. Aquí tengo esto de mi auto Chery. Entonces, ¿cuánto me da por el Audi? Es que el estándar le cambió. Ah, ¿verdad? Tenía razón, dejadí un par de pago. Sí, pero es que el estándar le cambió. Porque imagínate que recibía coimas de dos millones de dólares. Si recibe una coima de dos millones de dólares, el Chery quedé estacionado, te da lo mismo. Te da lo mismo, lo deja botado. Claro, lo deja botado. No hubiese recuerdo que había pasado a la señora. Si se lo hubiese prestado a alguien que lo necesitaba. O lo regalas. O lo regalas. Porque si él es tan generoso, va y se lo regala. ¿Ustedes creen que ha caído a ninguna porza? O sea, si eres tan generoso, ¿verdad? Vas y le regalas este auto porque ahora te está yendo bien. Estamos hablando de Jado, M.J.P. Porque tiene un súper sueldo y tú cojas. Y se lo regalas a una persona que lo necesita. Pero imagínate, autos pitupos. Ropas de primera línea. Porque son ropas hechas a la medida, además. Porque no son ropas compradas en alguna multitienda, ¿verdad? Que después la entai hay. Hay similitudes entre Jado y Garay. ¿Cómo Rafael Garay? Sí, pues. Hay similitudes. Porque les gusta el traje a medida ahí. Pero fea la camisa que usaba, ¿sí? ¿Tú sabes qué es esa camisa? Mira, les voy a mostrar esa camisa. Esa camisa de cubaja. Esa con botones de clín. Esa, esa, esa. Y con doble cuello. Esa. Esa camisa. Sí. Yo las ocupé hace muchos años en Televisión Nacional. Y esto era de moda como un año. ¿Se acuerdan que la ocupaba de Anza Morano? Sí. Que eran unas camisas que tenían como doble cuello. Y tenían doble cuello y tenían una parte de un color y la otra era lisa. Ese fue el otro no acierto de Juan José. Ah, fue de moda. Y aparte, échale con el día. Eran carísimas las camisas. Estaban de última moda. Días después, ya se han pasado de moda. Javi se las ponía. Porque algo que tenía doble cuello. Tú sabías que portar el doble cuello. Porque él tenía en la memoria que eran caras. Javi se operó para bajar de peso, ¿verdad? Sí, se ha operado. No sé si una banda, una manga, un balón, pero se hizo una operación bariátrica. ¿Cuántos kilos bajó? Entre 20. 23 kilos. Entre 20 y 23. 23 kilos. Muchísimo. Mira, ahí está. El antes y el después. Claro, los planos más grandes hacen otra, porque la de cara nunca fue tan gordito. Pero tenía su... ¿Su qué? Su estructura tenía. Si además este... Oye, si un cabruchico, ¿se acuerdan cuando vino al programa? Sergio. Yo aquí voy a contar... Tú contaste esa historia una vez. Contar una diferencia. Cuando vino, porque justo estaba negociando los derechos de la Copa América acá. ¿Por qué es la actitud de él o no? Oye, es que yo, mira, yo estaba negociando los derechos de la Copa América acá en el canal. Y a mí me dicen, va a venir Sergio Jaume al programa y justo está en negociación. Oye, ahí es que no hay que preguntarle nada porque se enoja muy fácilmente. Trátenlo bien. Trátenlo bien. Porque este gallo resulta que... Esto para mí fue un aprendizaje, porque ahí uno se da cuenta que toda esta cuestión es lo que el tipo quiere generar. Y por eso a las personas hay que tratarlas bien siempre. Pero hay que hacerle todas las preguntas igual siempre. ¿Cachai? No tratarlas con diferencia. Y yo veo a este señor, porque realmente era un señor en la época que estaba más gordo. ¿Te acuerdas cuando vino peladito, qué sé yo? Traje, hola, se sentó. Hola, todo compuesto. Hola, 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 ¿cómo estás? Hola, hola, sí. Hoy se creía el hoyo. Hoy se creía, pero no me... Ahora voló el cielo. No, se creía el hoyo. Es que... Lo respetabas demasiado. Fue muy desagradable la chavita. Si mal no recuerdo, la entrevista la hiciste, no sé si estuvo ustedes dos solos, ¿no? Pero ya era limitación en la entrevista. Y resulta que Javi después se va y yo digo, oye, este caballero, ¿cuánto qué se creía? Sí, tú preguntar. ¿Se digo? ¿Se digo? Tengo la fecha. Yo tenía 40. Nació el 79 y tiene 38 años. Ahora tiene 38. Es que es súper joven. Ese me dijo que él tenía 39 y él tenía 33. No, se sabía, se sabía poderoso. Era muy joven. Se sabía poderoso y por eso ponía su regla y se cumplieron sus reglas, su exigencia. Porque si se estaba a puertas de una negociación... Y tocó hablar de los resultados. Así es. Además, nos tocó animar el sorteo de la Copa. ¿Te acordáis? ¿Se pueden buscar la imagen o no? ¿Te acordáis? De cuando hicimos el sorteo de la Copa América. El mundo del fútbol de verdad es otro mundo. Ustedes nos dieron suerte, ¿eh? Sí, pues. Tocamos la copa. Pero no le cuenten a nadie. Nosotros nos acercamos, nos sacamos una foto con la copa y nos acuerdo que lo conversamos. Sí. Lo conversamos. Y dijimos, le vamos a dar suerte o aquí nos van a hacer. Le dimos suerte y le damos campeón. Sí. Oye, vamos a buscar las imágenes del sorteo, pero primero tenemos esa imagen de antes y el después. Ahí está. Otra imagen más, ¿ah? Que muestra el cambio físico de Habu después de esta operación. Oye, ahí se nota harto en esa foto, ¿ah? En el antes y el después. Sí, pues es que ahí, claro, ahí se nota mucho, mucho. Pero con la foto que estábamos viendo, que mostramos de manera exclusiva de la semana pasada, se ve un poquito más gordo de cuando estaba ahí. Pero un poquito. Así que te voy a dar el caso del Dr. Terrell. Comida chatarra. El Dr. Terrell, Sergio. Comida chatarra. Para que lo llame al Dr. Terrell. O el Dr. Terrell. No, no. Oye.